Todos alguna vez quedamos sorprendidos al ver películas de artes marciales. Incluso algunos intentamos hacer los movimientos que solíamos ver en las películas. Hoy en día, muchas de estas artes marciales se practican para defensa personal. Pero no hay que negar que algunas de estas son bastante letales. Es por eso que hoy te traigo 7 artes marciales más letales del mundo. Número 7. El Mu-Tai. Esta se originó en Tailandia cerca del siglo XIII. En esta se puede hacer uso de piernas, codos y manos. Se le considera tan peligrosa que es ilegal en algunos países como en Estados Unidos. Es por eso que se le considera un deporte extremo. Número 6. Full Contact. Este arte marcial surgió en América en los años 70. Es una combinación de movimientos de karate y boxeo. Pero también puede incluir movimientos del Taekwondo. Según las reglas del Full Contact, para ganar un combate de estos se necesita dar un golpe de knockout. Lo cual consiste en dar un golpe tan fuerte que el oponente no pueda continuar con la pelea. Número 5. Krap Maga. Este arte marcial originado en los años 80 consiste en ataques a mano limpia. O también a mano armada. Incluye técnicas de defensa en caso de que el oponente tenga armas. Por lo cual, una persona que practica Krap Maga es capaz de desarmar a alguien de manera muy ágil y de enfrentar a varios oponentes a la vez. Es tan eficaz que el sistema de defensa israelí lo utiliza. Número 4. Jujitsu. Su origen data del siglo XVII en Japón. Utiliza movimientos como golpes, patadas a larga distancia, golpes con el codo y rodillazos. También se puede hacer uso de armas como espada samurai. Aunque también se puede hacer uso de objetos pequeños y convertirlos en armas letales. Número 3. Karate. Sin duda, esta podría ser la más popular de la lista. El karate es un arte marcial que conlleva distintas disciplinas, como el equilibrio. Consiste en un conjunto de movimientos para bloquear los golpes del oponente. Ya sean golpes y patadas capaces de derribar al oponente de manera muy veloz. Número 2. Artes marciales mixtas. Este deporte originado en Europa en el siglo XX es uno de los tipos de combate más complejos del mundo. Puede incluir movimientos del karate, el boxeo, la lucha libre, el mutai e incluso el full contact. Si así es, las artes marciales mixtas son una combinación compleja de varios estilos de pelea. Número 1. El ninjutsu. Este arte marcial japonés es considerado uno de los más extremos del mundo. Ya que no solo se utilizan movimientos para el combate, sino también para el espionaje. Sus orígenes datan desde hace varios siglos, cuando los antiguos ninjas de Japón hacían uso de ese estilo de combate. Incluso utilizado por el gobierno japonés en sus tropas de élite en el siglo XX. El ninjutsu. El arte marcial más letal del mundo. Y hasta aquí el video de hoy. Quiero dejar en claro que este video no comenta nada de lo mencionado anteriormente. Sino que la información fue mostrada de forma imparcial. ¿A ti cuál de todas estas artes marciales te sorprendió más? Si te gustan los videos como este, solo tienes que suscribirte. Subiré videos todas las semanas, todos con temas bastante interesantes. Sé que te va a encantar. Yo soy Rake, y esto ha sido todo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!